No me arrepiento de estar otra vez en esta gira. Yo tenía ganas de ir a Europa como el año pasado, que no fui, pero tenía ganas. Gato Peters, Cuentero. Y lo mejor que hace reír al país. ¿Cómo se pasa la hora? Decía un loco en la YPF y miraba el surtidor. Gato Peters, Cuentero. Imperdible. Jueves, 26 de marzo, 21 horas. Cine Teatro Gran Pellegrini. Entradas numeradas en venta en Oficina de Cultura, Alcina 230. Informes y Reservas, 2392-617447. Invita Cultura, Municipio de Pellegrini.